Ahora sí comenzamos esta última parte de Hecho en Mendoza y lo hacemos con una firma que tiene dos sucursales, una en Godoy Cruz y otra en Guaymallén, dedicada a la reparación de cristales y otros servicios. Mi padre comenzó en el año 93 con la venta de repuestos y cerrajería para el automotor y además vendía burletes. En el año 96 los clientes comenzaron a pedirle la colocación de dicha cerrajería, es por esto que decidí abrir el taller de colocación y anexa la parte de repuestos, lo que son faros, ópticas, chapas, para venta al público y chapistas. Cuando comenzó la crisis y sumado a la apertura reciente del taller, en realidad va de lo mismo, va de la mano, porque si bien son trabajos separados, es dentro del taller lo que sería colocación de parabrisas. Así que tenuemente y por la crisis que nos cayó mucho la venta de repuestos, comenzó a comprar vidrios de a poco y fue creciendo siempre con mucha calidad. Fue siempre nuestro eslogan y es el mayor hincapié que hacemos en mantener la calidad, en que el auto salga original de la empresa y así comenzó vendiendo. Hoy la empresa ha crecido notablemente y cuenta con dos sucursales, se atiende a clientes particulares y empresas de seguro. Con el correr del tiempo fuimos de a poco trabajando con la marca Pilkington, que es marca original en los vehículos. Ella nos llevó un constante apoyo para con mi padre y para conmigo, fuimos apoyándonos con ellos y fuimos vendiendo cada vez más, lo que nos llevó, gracias a Dios, a tener la necesidad de una apertura a una sucursal. La primer sucursal fue ese en la calle Saavedra, al 370 de San José de Guamallén, la cual, gracias a Dios, nos quedó chico. Es un espacio más reducido que este y eso nos llevó a tomar una decisión. Eso lo abrimos en el año 2011. Hace un año tomamos la decisión de abrir esta sucursal, ubicada en Godoy Cruz, en la calle Sarmiento, en 1520, donde se aprecia es un poquito más grande y es mucho más cómodo. Esto se nos dio también por políticas que tomamos dentro de la empresa, de permanente inversión, de continuo trabajo, de muchos procesos de calidad que se fueron dando, de ir mutuando lo que sería un taller a que se maneje con una empresa. El fuerte nuestro realmente son las compañías de seguro, dado que el mercado de cristales en los vehículos está casi todo asegurado con cristales, así que lo fuerte de nuestros clientes son compañías de seguro y sus asegurados, por supuesto. Básicamente, cuando uno tiene un siniestro, se comunica con la compañía de seguro o su productor de seguro, quien emite una orden de reposición del cristal, sea un vidrio lateral, parabrisas o lunetas, luego con esa orden se comunican con la empresa, en la empresa donde lo atienden le van a ofrecer, según su zona, cuál es el local que le queda más cómodo para usted, y se genera un turno. Ese turno es por una cuestión de que la gente depende del vehículo y nosotros también de espacios, es congeniar un momento en el CEA, un parabrisas que va pegado y lleva aproximadamente unas seis horas de fraguado, es por esto que se deja en la mañana y se retira en la tarde, al igual que las lunetas. Si no, somos flexibles con los horarios 100%, la idea siempre es respetar, en eso no somos flexibles porque el tiempo de secado hace a la calidad del trabajo. Más o menos, si nos deja un vehículo en la tarde, a última hora del día puede llegar a salir también. Lo que son cristales laterales o cerrajería, le pedimos al cliente prácticamente que lo espere, en más o menos una hora treinta de trabajo. En el taller, además de la colocación de cristales, ofrecemos cambio de escobillas, cambio de espejos retrovisores, y lo que es la línea de cerrajería, contempla tanto los cilindros que van en las puertas, como la cerradura interior. Además también llaves de contacto, levanta cristales, cierre centralizado y el cambio express de lámparas.